Bienvenidos mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Vamos avanzando en nuestra temporada número 11. Aprender a ser amigo. Yo siempre digo, todos queremos que lleguen a nuestra vida buenos amigos, pero ¿estamos nosotros preparándonos para hacer eso para los demás? ¿Somos buenos amigos de nuestros amigos? Y yo creo que esta pregunta conviene hacerla no solamente en general, sino también en espacios concretos. Por ejemplo, yo digo esto. La gran mayoría de los noviazgos empiezan con una relación de amistad. Primero son amigos y por eso en muchas declaraciones de amor lo que se dice es yo quisiera que fuéramos más que amigos. Bueno, está muy bien la ternura, está muy bien toda esa cercanía, eso está muy bien. Pero, un momentico, si estamos diciendo que vamos a ser más que amigos, pues se supone que la calidad de la relación debe mejorar. Y yo me atrevo a hacer esta pregunta. Por ejemplo, las personas que son casadas, yo me atrevo a hacerles esta pregunta. ¿Tú eres amigo de tu esposo? A ver, ¿eres amiga de tu esposo? ¿Eres amigo de tu esposa? ¿O cuando empezaron a ser novios, dejaron de ser amigos, perdiendo lo bueno que tiene la amistad. Ese es el peligro. El peligro es que vamos a ser más que amigos, pero más que amigos se convierte en menos que amigos porque resulta que empezamos a ser novios y entonces se perdió, se pierden una cantidad de cosas buenas de la amistad. Yo creo que es un terreno de reflexión un poquito difícil, pero válido. Terreno de reflexión es este. ¿Qué suele perderse cuando se pasa de ser amigos a ser lo que la gente llama más que amigos? Cuando pasan a ser novios, por ejemplo. Cuando pasan a ser esposos. En uno de los capítulos de esta serie sobre la amistad, hablábamos de aquello que dijo Confucio. El gran peligro en la amistad es que se pierde el respeto. Y a mí me parece que una de las causas más grandes de dolor y que puede llegar incluso hasta la separación en la pareja es la falta de respeto. No solamente porque se utiliza un lenguaje fuerte, que eso también pasa, sino también, por ejemplo, pensemos en el caso de la infidelidad. La infidelidad, entre otras cosas, es una terrible falta de respeto. Es no respetar el cuerpo de la otra persona. Es no respetar el corazón que se ha entregado. O eso no vale, eso no cuenta. Entonces, fíjate que a veces el pensar que esa persona que ya tienes, como se dice, segura, ese que es ya tu esposo, que es ya tu esposa, no porque esté vinculado, no porque esté, entre comillas, amarrado por un contrato, deja de necesitar las cosas que seguramente necesitaba cuando era nada más tu amigo o cuando ella era nada más tu amiga. Esa mujer sigue necesitando respeto, sigue necesitando confianza, alegría. Como eran ustedes de amigos, como eran ustedes de novios, como son ustedes de esposos. A mí me parece que el matrimonio no tiene que destruir lo hermoso del noviazgo, ni el noviazgo tiene que suprimir la riqueza de una buena amistad. Si en la amistad se comparten muchas cosas hermosas, ¿por qué tiene que desaparecer eso? Si en la verdadera amistad tiene que haber un verdadero respeto, respeto a todo nivel, pues ¿por qué no puede haber eso en una relación que se supone que es más avanzada, una relación que se supone que es más profunda? Yo creo que es un buen tema de reflexión y yo lo quiero dejar ahí simplemente para que tú examines tu corazón y para que tú examines tu relación de pareja. Yo creo que muchas parejas entrarían en un camino de verdadera reconstrucción y crecimiento si se hicieran esta clase de preguntas. Yo tal vez debo aprender de nuevo a ser amigo de mi esposa, a ser amiga de mi esposo. Piénsalo, piénsalo ante Dios. Gracias.